Hola, hola Como han podido ver al inicio les he hecho un resumen de todo lo que van a ver aquí Un poquito obviamente porque acá lo vamos a hacer más extendido Así que como lo han visto en el título del video les traigo Triggers Rosa Fue la idea de una de ustedes Así que vamos a ver como nos sale Y no se porque comenzar Primero con este adorno Yo lo compre para colocar velas Mis velas adentro Pero igual le puedes poner lo que tú desees también Bien, ¿no? ¿Qué? 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 No suelo hacer, no suelo hacer mucho tapping en el canal Así que espero que lo disfrute Muchas veces el mejor sonido proviene de acá Vamos a pasar al siguiente Este es un sonido Este es un sonido que tampoco suelo hacer mucho Este es un sonido que no suelo Este es un sonido que no suelo Este es un sonido que no suelo Espero que se escuche bien Este es un sonido que no suelo Este es un sonido que no suelo Chocolatito 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 Vamos con el siguiente Este es un sonido que no suelo Esto es un sonido que no suelo Esto es un sonido que no suelo ¿Quién diría que últimamente también me está gustando el scrub Aún no suelo Chocolatito 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 cero 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tienen que decirme cuál es su favorito Si aún están despiertos Si hay alguien por ahí 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 Debería haber contado loca, amigo mío Bueno, mis peques, eso sí o todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Ya me voy despidiendo Porque mucho ruido de los cabros Ojalá sea un relajador Lo amo Lo amo Lo amo Lo amo, no difícil la pena Lo amo yo, no me oprudrís